Buenos días tardes y o noches damas Buenos días Uno, dos, tres Buenos días tardes y o noches Zorras y damas Posiblemente uno que otro caballero, no digo que no Y ok, así es ¿Leíste bien? El tema de hoy es la lluvia Estoy cabrón, estoy cabrón ¿Mañana qué será? ¿El sol? Hola, así es, el tema de hoy es el sol Está caliente Te puede llegar a quemar si lo tocas No es muy recomendable Y está Ok ¿Y por qué decidí hablar de este tema tan inesperado? Así es, fue porque Ayer llovió, estuvo fuerte, estuvo fuerte Hay algunas personas que les gusta la lluvia Porque las hacen sentir nostálgico El aire está muy bueno La verdad es que sí, te refresca y todo ese pedo No digo que no, a mí me gustan los días con lluvia Pero también existen personas a las que no les gusta la lluvia Especialmente a las mamás cuando lavaron la ropa Y empieza a llover Y créeme que sí Por mucho que ames la lluvia ¿La vas a odiar? Porque sí Sabes que te va a mandar a ti a quemetas la ropa Oh, mira Qué hermosa lluvia Qué intensidad Oh, por Dios No sé qué aire tan más rico ¿Y todo la ropa? Ah No, es que yo Soy alérgico al agua Y también hay una regla Que se llama Jódete Dios te odia Y eres algo así Oh, qué lindo día El sol ha salido Oh, qué intensidad Las aves cantan Creo que saldré a caminar Mejor no Exacto Todo luce bien Y cuando decide salir Empieza a llover Y si de plano Ya Dios te odia Muy bien Continuaré creando a los humanos Este Se va para allá Este Se va para acá Y este Oh, este me salió estúpido Mejor la puta Se me cayó Bueno Ya sí, déjalo Literalmente ¿Fuiste un accidente? Te pasó esto Bueno Veré un poco de tele ¿Qué pasa el desgraciado? Exacto No hay nada En la puta tele Hasta el cable Se te hace aburrido Oh Por fin paró la lluvia Saldré un rato Creo que mejor ya no Sí Sales Porque por fin Paró la lluvia Salió el sol Y cinco minutos Después Literalmente Se vino Y no No empieza con gotas Madre Te la deja ir Oh Dios Eso se escuchó Tan alburero Y no puede faltar Que de plano Cuando no tengamos Nada que hacer Ocurra esto Vamos Brian Gánale Vamos Tú puedes Oh no El hipster Te está ganando No 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 ¿Qué haces Brian? No lo navajes Demonios Brian Te pones en la ventana Y empiezas a hacer Carreritas de gotas Vamos Tú puedes Y en el caso De que estés afuera Vas a ver A todos lados Una pinche convención De paraguas Todas las callenas De paraguas Vas allá Paraguas Volteas acá Para Volteas a tus putos lados Todos lados Hay paraguas Y si es normal Está lloviendo Pues ni modo De que veas Un hamster Y no puede faltar Que oh Dios Te siga odiando Y tu paraguas Exacto De un paraguas Pase a un puto Embudo Recolector de agua Tamaño Sayayin Y el hijo de puta Ese gran hijo De su puta madre Que no puede faltar Vas caminando Por la calle Normal Sin molestar a nadie Todo bien Fue un duro Día de trabajo Estás cansado Lamentablemente Eres pobre Y no tienes carro Pero como toda Persona chida Se decide ir En transporte público Pero Oh Dios Santo Iglesia Católica Apostólica De Jesús Tienes que pasar Por un charco Tú estás seco Estás normal Porque traes un paraguas No te ha tocado Ninguna puta gota Pero tienes que pasar Por ese charco Está la banqueta El charco instalado No hay pero Pero ese charco Parece un puto lago De Chapultepec Y aquí es donde Nuestro queridísimo amigo El cual dominaremos Como hijo De su puta madre Hace su magnífica aparición Pasas tranquilo Como si nada Por ahí Y madres A lo lejos Se escucha un Puta madre De voltea así Puto tsunami Se te viene encima Wey Y yo me he encontrado A varios Varios hijos De su puta madre Voy caminando Aquí veo un charco Y acá veo un carro Digo No soy pendejo Ni estúpido Me espero a que pase el carro Y luego me paso Como toda buena persona normal Y que crees Que está esperando el carro El carro está esperando A que tú pases Por el charco Para que él pueda arrancar Me ha pasado Me ha pasado Y yo de ingenuo De persona inocente Piensa No pues a lo mejor Y el don me está dejando pasar No hay pedo Madres Ya estoy en la mitad del camino Tengo un charco acá Y otro charco acá Llega tu charco Carajo Ay Y que vayas con un amigo O amiga Y ocurra una respuesta Que es impresionante No te la esperabas Tú haces un comentario normal Oye güey Va a llover Y esta persona Te responde con algo de Wow Que clase de conocimiento Es ese güey Deberías estar en Harvard Oye güey Va a llover No ma Me voy a mojar No Yo creo que te vas a quemar No La lluvia te seca güey No No te preocupes Solo es agua No moja Tú tranquilo Ah Va 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 No Se fue la luz Tus ocho mil velas Distribuidas por toda la casa De esas películas de terror En donde ves Cada vela dos centímetros Y dices Wow Neta Prendieron cada una O usaron copy page Y que tu mamá Se ponga a espiar a los vecinos Para ver si no fue la única Que se quedó sin luz Hazme el favor Está lloviendo Y a tu casa se le fue la luz Nada más a tu casa Porque sí Porque YOLO Nada más a tu casa Todas las demás tienen luz Uh Súper limitada Oh Me deslumbra Pero tu casa se le fue la luz Porque YOLO ¿No? Ja Yo tengo un amigo Que le cayó un rayo A su poste Que da luz a toda la colonia Y su televisión explotó Nada más porque sí Su televisión explotó Todas las demás siguieron bien Y su televisión explotó Ja ja Oh Cain rocas del cielo Era épico Cuando granizaba Y estabas chiquito Y es como Wow Wey Están cayendo hielitos del cielo Wow Qué impresionante Me vale que me vea muy estúpido Pero me sigue impresionando Es chido Está granizando Wow Qué genial Inundaciones De chiquito Será súper verguísima Sí Tengo piscina Woo Y ahora es como Y no sales Hasta que acabes De sacar todo el agua Muy bien La cosa está así Hace ya algunos días Posiblemente Tres o dos Ya no recuerdo bien Llovió Algo normal No es una cosa De otro mundo Pero llovió Llovió Y llovió Y siguió lloviendo Y siguió lloviendo Después vino Lo que se le conoce Como granizo Granizo Y no paraba Hubieron truenos Rayos Y de pronto Escuché a mi mamá Diciéndome Oye Ven a ver la calle Y yo dije Sí Sí Yo la voy a ver Me asomé por la ventana Y Oh Vaya sorpresa La calle se había inundado Y sí Fue como que Wow Porque aquí nunca se había inundado No era mucho Era como 10 centímetros Abajo de la rodilla Entre el tobillo Y la rodilla Más o menos Hasta ahí te llegaba el agua Vi Dije Wow Y me fui a seguir haciendo mis cosas No fue como que Wow Y me voy a quedar a ver Una puta inundación en vivo No Y eso Fue lo que me cagó Me fui a seguir haciendo mis cosas Y a los 5 minutos o 10 Mi mamá me vuelve a decir Oye Ven Como buen hijo que soy Fui Obedeciendo a mi madre Y me dijo Mira Todos los vecinos Están afuera Que estará pasando Dije Wow Va a ser algo grave No algo malo Y salí Ya la lluvia se había bajado un poco Me puse una chamarra Y salí a ver Salí a ver Y vaya sorpresa Que me llevé Los extraterrestres Nos matarán por esto Que verga mundo Mientras yo esperaba Encontrarme a alguien herido Que un ovni Se cayó del cielo Un gnomo se ahogó Un duende Quedó herido Una persona Quedó herida Algo impactante Algo impactante Para que todos los vecinos Salieran a ver Y encuentro a medio mundo Y la mitad de Marte Afuera Tomándose fotos Y selfies Y es neta Que gritaban Foto pa'l face Y yo me quedé así de Neta Selfie en la inundación Y no No eran personas jóvenes Como piensan Eran pinches señores Y señoras De 30 años Literal Eran los vecinos Tratando de verse Chidos Tomándose fotos Pa'l face Cuando hay gente En otra parte del mundo Que se les está inundando Toda su casa Andan pidiendo ayuda Pinches víveres No andan tomándose Putas fotos Pa'l face ¡Uh! ¡Viva la inundación! Hashtag Soy un idiota Literal Y la gota Que derramó El maldito y puto vaso Era Tu típica vecina Que solo tiene dos amigos En este mundo La ventana Y las telenovelas Se la pasa en la ventana Viendo que Que chismes hay De nuevo En el barrio Su hijo sale Y literalmente Empezó a nadar En la inundación Saltaba Se metía al agua Empezaba ahí A aventarse A decir ¡Uh! ¡Wey! ¡Qué pedo! Literalmente empezó a nadar Y hizo ¡Uh! ¡Foto! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué verga! Y eso fue todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó Le puedes dar un grandioso like Y suscríbete Es un pequeño botón Que se encuentra en la parte superior De este rectángulo Conredo, triángulo Y o círculo Compártelo en mis redes sociales Sígueme en mis redes sociales Los cuales se encuentran Debajo de aquí De este video Que están en la descripción Y si no estás suscrito ¡Wey! ¿Te andas tomando una puta selfie En una inundación? ¡No! Entonces suscríbete En este maldito botón rojo Y nos vemos Analiza un poco Lo que sucede en el mundo De hoy en día ¿Quieres que los extraterrestres Vengan y nos maten? Pues no Yo no lo quiero Por eso hay que Ser alguien Ejemplar en la sociedad Sexo, alcohol, música, party Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!